Espera, 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 FIFA 17 en el canal de Vicens, Vicens, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Todo tiene una explicación Resulta que como sabéis, ayer salió la demo del FIFA 17 y ayer os lo quería subir, pero iba petado todo, ¿vale? Eso no la pude descargar, dejé toda la noche descargando la demo porque iba petado la story, iba petado todo Y os lo quería subir ayer, todo esto tiene una explicación porque ya antes de empezar en Call of Duty era un fanático del fútbol Del FIFA, me sigue gustando el fútbol, pero el FIFA ni lo toco Y este... estos días he visto que hay un montón de hype por el FIFA, yo he estado viendo gameplays y toda la historia Me esté informando y tal, y he dicho, joder, gameplays de los que sacan obviamente, pues, la gente, ¿sabes? De Asports y toda la historia, entonces he pensado, hostia, cuando salga la demo me molaría subirlo Porque yo fui, me quedé en el 2012, imaginaos, pero os aseguro que era muy bueno Ahora me vais a ver jugar, no sé cómo va a salir la cosa, pero... no lo sé, ¿vale? No prometo nada, vamos a echarnos las risas básicamente, pero como digo, era un fanático del FIFA O sea, solo jugaba al FIFA hasta que empecé con COD, solo jugaba al FIFA Ya al final el COD como que me comió, ¿sabes? y dejé de jugarlo Pero como digo, me apetece subirlo, me apetece jugarlo y vamos a ver qué tal Que de hecho lo he preguntado por Twitter y algunos queríais, así que vamos a ello Bueno chavales, pues vamos allá, estamos aquí, he pillado el Bayern de Múnich Me apetecía jugarlo, antes he jugado un partido yo para calentar con el Real Madrid y tal Ya le he pillado el Bayern contra la Juventus, así que vamos a jugar a ver qué tal He estado mirando antes cuando he jugado un partido con el Madrid Para que lo sepa, yo soy del Valencia, no me hagas ningún chiste sobre el Valencia en la liga Porque ya sé cómo va, ¿vale? ya tengo una idea Así que no quiero ver ningún chiste que están dando más pena que no sé yo Pero bueno, la cuestión, he jugado con el Madrid básicamente Y la verdad es que están un gusto guapísimas las caras, todo está súper bien hecho Pero bueno, imagino que eso lleva ya un tiempo Yo como digo, me quedé el 2012, el 2013 ya no llegué a jugar nada Y los otros, nada, si voy a casa a un colega, tal, no sé qué Pero nada, ¿sabes? o sea, realmente no jugo absolutamente nada Así que, lo que digo, lo que viene siendo visual es una pasada Pero igualmente pues hay que ver la jugabilidad, ¿sabes? Como digo, soy bastante malo Pero quería subirlo, tío, quería ver qué tal está Porque yo en su día jugué un montón Madre mía, vaya parada me acaba de hacer, chaval Vaya parada, vamos a tirar el primer córner En las partes están ha puesto Mira, me explican aquí cómo tirar los córner Pero vamos a ver, me cago en vuestra estampa Ah, que ahora se mueve con esto los córner No se selecciona... Antes era como más random Madre mía, cómo la he puesto Uf, iba bien, ¿eh? Mira, mira, mira qué golazo No, iba bien hace mucho No sé si en el 16 está eso Creo que no para lanzar los córner Eso creo que es nuevo Lo de que mires tú hacia dónde iba a ir más o menos Estoy jugando con Xavi Alonso Que no me convence mucho O sea, en el fútbol yo siempre soy de pillar jugadores rápidos, ¿sabes? En plan, a ver, ¿esto qué es? Eh, 94 velocidad Venga, para aquí, ya está Y lo explotas, ¿sabes? Al máximo Así que no suelo jugar mucho con medios defensivos Por decirlo de alguna forma Pero estaba predeterminado Tampoco he tocado la alineación Así que Levantos que aquí Vamos a abrir un poquito No, me cago en todo, tío He perdido mucho la práctica Era bastante bueno, os lo aseguro, ¿eh? O sea, en el FIFA 12 era muy bueno De hecho, me acuerdo Creo que ese fue el año Que el Manchester City estaba súper dopado O sea, una animalada Y te pillabas el City Con agüero Y toda la polla Y era flipante A ver si podemos Ahora hacer alguna pared Al hueco O algo ese Como... Ah, se atascaba ahí con el defensa Ojo que ha llegado la bola igualmente Vamos a colgar Vamos No, tío Corner, corner ¿Me habéis dicho que suba FIFA? Tío, pues yo Lo he preguntado Porque tenía dudas Digo, si queréis FIFA Tendréis FIFA, ¿sabes? Vamos Uf Vaya sacada de puños ¡Uy, va! Vaya empalmada, chaval Flipa, Riveri Eh, sí Sí, me habéis dicho que suba FIFA Por raro que parezca Yo tenía dudas Me apetecía subirlo Pero claro Obviamente si no queríais Pues tampoco Tampoco lo iba a subir, ¿sabes? Vale, vamos a ver si pillamos Otra en la posición Que nos iba bastante bien Están los comentaristas en inglés A ver si... Obviamente para el juego Estará en español Digo también cada cosa Que... Que alucinas A ver si podemos ya meter El primer golito, tío Estaría bastante guay Me pierdo un montón En cuando cojo Antes era como todo Más automatizado, ¿no? Ahora los jugadores Cuando los llevas Se nota que lo va llevando libre Antes era como más... Más fácil Vamos Pegamos Uf Madre mía, chaval Qué cerca ha estado, tío Antes, como digo Antes, eh... Piliabas el jugador Hacías presión No me acuerdo si era manteniendo la X O no recuerdo bien Pero la verdad es que era muy fácil Robar la pelota Ahora como que va más... No sé, como que va más solo el jugador ¿No? Tienes que controlarlo mejor A la hora de meter la pierna Y la verdad es que mola Oh, oh Oh, oh Oh, oh Madre mía Madre mía, chaval Perfecto Voy a empezar a jugar por bajo Tranquilamente Al toque Y ya está Este tío corre bastante Lo que pasa es que quiero Vamos a cambiar de lado A ver A la va No entiendo muy bien La función de por qué tiene que estar Por ejemplo el lateral aquí Me molaría, ¿ves? Que el... El extremo estuviese más... Más arriba, tío Ahora estaba subiendo Pero se ha quedado un poco atrás Vamos a intentar colgar la bola Que está elevando los que hay Vamos Uf Madre mía El córner Perfecto Vamos a ver si metemos un golito antes de descanso Gente, estaría muy, muy bien Me aclaro muy bien con la función esta del córner, eh A ver, la colgamos Vamos Y Buffon saca de puño Me cago en su puta vida, tío ¿La volvemos a colgar o qué? Vamos a volver a colgar Que hay mucha peña ahí dentro Vamos Uy, va Si llego a meter de esa forma Va a tocar enseguida 42 A ver si conseguimos robar ahora Y hacemos una contra Y como metamos golito antes de descanso Va a ser muy worth O sea, que normalmente te suelen pitar, ¿sabes? Antes de que Pero haces la contra en el 45 Y te suelen pitar Ojo Ojo Vale, perfecto No llegamos, ¿no? Me va a pitar ya No, no me pites No, no Ahora sí que me pita ya, tío Que no me metan Que no me metan ellos antes Vale, perfecto Ah, vale, 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 vale Pues primera parte Me estoy haciendo unos controles, obviamente Y no sé, me está volando Me está volando bastante Siento como que el jugador va muy individualizado y total Pero bueno, vamos a probar la segunda parte Vale, chavales, vamos Segunda parte Yo lo veo Vamos a hacer un poquito de presión Vamos a ponernos ahora la función ultra ofensiva esa Siempre me la ponía Es que, claro Ha pasado tanto tiempo Joder, ha pasado cuatro fifas, ¿sabes? Cuatro, cinco fifas Cinco, realmente Entonces Es un poquito Joder Que las cosas cambian, ¿sabes? No se pueden quedar estancados No, no Madre mía Madre mía No sé por qué razón No me ha Joder, tronco ¿Cómo me fallas ese? Para sacarla así Madre mía, vaya parada Vaya parada Vamos a intentar salir Lo que no entiendo es qué coño hace Ribery ahí Pero bueno Vale, sacamos bola Perfecto A ver si hacemos aquí alguna pared Ah, el rebote ese, tío Tendría que haberlo pillado yo No, 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 no Te estoy haciendo un pasillo hasta mi portería Vale Vamos a intentar sacarla jugando, tío Madre mía Que entre ellos se Se lían, ¿sabes? Flipas Vale, bola para Ribery Vamos Tocamos un poquito Perfecto Yo creo que ahora A ver si hacemos aquí alguna pared o algo Va a estar subiendo bastante Ah, mierda Que rabia, tío Vamos a intentar robar bola Me está follando la máquina, eh A ver, no me está Obviamente Follando que tú digas Madre mía Pero sí que me cuesta quitarle la pelota, tío Es que es eso O sea, en, en En la defensa lo noto un montón Ahora es súper, súper Eh No sé Personalizado, tío Cuando llegas a un jugador Tienes que ir a Dredia por eso, ¿sabes? En plan a robar Mira, me vacila la consola Y es que yo ya Vale, vamos a intentar sacarla ahora Aunque no hay nadie arriba Y tengo dos Pero Vale Este por aquí Le acabo de hacer la pared Le vamos a dar larga, eh Se la vamos a dar larga Llegas No llegas, tío No llegas La defensa de la lluvia La verdad es que son Hay unos muracos, tío Que alucinas Vale Es que es eso, tío El problema es que no tengo gente arriba O sea ¡Uy, qué buena! No es fuera de juego No es fuera de juego No me pides ¡Uy! Quería meterle para adentro y disparar, tío Hacer un tirito colocado Vale, vamos a intentar volver a hacer Hacer otra Corta Vale, de puta madre La verdad es que la defensa del Bayern En verdad también está muy Pero que muy bien, eh La verdad es que me gusta mucho De hecho el Bayern lo jugaba bastante también A ver qué hacemos Vamos a abrir para Riveri No, levanto es que aquí Vamos a intentar liarla un poquito por aquí Vamos Joder, tío Quiero disparar Pero claro, va a estar un poco ¡A un Riveri! ¡Pero qué mierda disparó! Mete ¡Me cago en su puta vida, tío! ¡Qué rabia! O sea Es que claro, ha cambiado tanto, tío Vamos a colgarla ¡Colgala! No, tío Ahora resulta que cuando le das al cuadrado Él dispara Aunque no esté la volante Es como que no iba a eso, ¿sabes? Antes tú le das al cuadrado Y él automáticamente Hasta que no llegaba la pelota No disparaba, tío Joder, estos son cosas que molan, ¿sabes? Estos son cosas que molan, tío Porque, como digo, hace tanto tiempo que no lo juego, tío Que... Que todas esas cosas Pues son nuevas O sea, seguro que era eso Tú le das al cuadrado Y él solo, eh... Iba, ¿sabes? Automáticamente a la pelota Y le daba ¿Vale? Vamos a hacer aquí la pared ¡Uf! Tiago Tócala No, fuera de juego No, no fuera de juego Al límite ¡Pégale! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Pégale! No, tío ¿Tendremos que ir a penaltis en serio? Iba a hacer la roga Pero creo que la roga pasaré En el caso que vayamos Porque... No sé, esto es un... Un primer... Un primer... Una primera impresión, ¿sabes? Si quiero ir a los penaltis A ver cómo está el tema de los penaltis y tal Vamos Vamos a sacarla de ahí, sin problema ¡Madre mía, sin problema! ¡Madre mía, sin problema! ¿Primer gol? ¿Primer gol o no? Tocamos Perfecto Vale, para la de Vandowski No va a llegar Sí que va a llegar ¡Pégale! ¡Dios, tío! ¡Qué rabia! Creo que tenía a Ribery a la izquierda Pero no me ha convencido mucho, tío El pasársela ¡Qué rabia, tío! ¡Ah, tío! ¡Qué asco! Hemos tenido la posición Ahí, ahí Lo voy a mirar Porque creo que ha sido 50-50 O algo así Va a estar muy justa la posesión Exactamente 50-50 Lo he dicho O sea, hemos estado muy justos He tirado yo más veces Uno más a puerta que ellos ¿Se puede penaltis? No se puede, tío ¡Ah, sí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Perfecto, penaltis ¡Penaltis Vamos a ir a los penaltis Directamente Nos la jugamos Vamos a hacer que Sí, yo creo que está bien El Alaba este lo va a tirar el tercero Primero Ribery Para asegurar ahí un poquito ¡Vamos! ¡Guau! Contra Bufón, eh Creo que va exactamente igual Sí, creo que va Creo que va igual Vamos Vamos a tirarla ahí ¡Vamos! No, eh Ha cambiado, eh Ha cambiado, ha cambiado No va exactamente igual Imagino que para tirarme el portero Será solo con el analógico derecho Me podré tirar Vamos Tírame, tírame Te la paro, te la paro ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Me acaba de meter el personaje este Vale Xavi Alonso Se me ha ido ¡Madre mía! ¿Qué coño he hecho, tío? No sé ni cómo he metido eso Nos muevas un poquito Nos muevas un poquito Te la paro ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me ha hecho ir a paradinha Vale Madre mía Madre mía Esto es más difícil de lo que pensaba, eh Esta nueva forma de tirar penaltis es más difícil Se la paramos ¡Vamos! Se ha fallado también ¡Ja, ja, ja! Vamos Ahí va perfecto Madre mía Que no sé tirar los penaltis, tío Que no sé Muy lamentable esto ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! Con un par de huevos Ya que lo fallo yo Vale Este hay que meterlo Levantoos que no me falles Por Dios Se me ha ido al medio ¡Qué lamentable esta forma de tirar penaltis! Sí, me lo metes de acabado ¡Qué lamentable! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Creo que ya sé tirar los penaltis Creo que ya sé Para no sé seguro Vale, tirar Vamos a tirar Tiramos así un poquito ¿Pero por qué? ¿Por qué no me? O sea ¿Por qué no me sale la raya esa de antes, tío? Antes me salía ¿Qué coño? Se ve que era de tutorial Me cago en la hostia Claro, me he confiado ahí Me he mantenido demasiado ¡Oh, y va, chaval! No sé tirar los putos penaltis, tío ¡Qué puta rabia! Bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo Ya al principio me estaba saliendo el indicador Para tirar penaltis Y después me ha desaparecido Entonces me he rayado un montón Y esto es la gracia, ¿no? Saber que es la primera partida Después de un montón de tiempo Sin jugar a FIFA O sea, un montón de años Y simplemente si son penaltis He hecho el ridículo que flipas En el partido me he defendido Pero bueno, si os gusta Espero que dejéis un like Como... Como ellos me han dado un huevo Para que yo sepa Que os voy a la FIFA Y os traiga más de... En un futuro Así que nada Como digo Espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis un buen me gusta Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!